Aunque es uno de los candidatos para salir del FC Barcelona, Luke de Jong está respondiendo en sus últimas actuaciones a la altura e incluso con mejores registros que el propio Lionel Messi. El delantero neerlandés en este sentido puede presumir de haber marcado más goles que el astro argentino durante sus primeros 14 partidos oficiales, de Jong con tres y el mítico exfutbolista Blaugrana con tan solo uno. Los ha hecho todos en actividad de la Liga de España y dos han sido de manera consecutiva. Había marcado ante el Mallorca en la jornada anterior y ahora lo hizo en contra del Granada. Sin duda, una marca que puede tomar por sorpresa a muchos, pero es un hecho que los números no mienten. De Telemundo Deportes.